bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estaremos realizando un vídeo de cacería de palomas a las blancas nos hicieron la invitación a cada uno de los terrenos que acaban de tirar las dos y el dueño nos llamó dijo que las palomas ya le estaban acabando el arroz y no estaba naciendo nada porque todos se lo estaban comiendo acá andamos con unos amigos ahí están juntando el juego y estamos a coser unos elotes y al ratito los ponemos a tirar haciendo los los que no miran no vas ciego no miras dónde vas 2 conseguiste y aquí con daniel fuimos a dar no sé de quién no sí porque yo la miro aquí ahí veo si le tiras bojo le tiro yo le tiro caeron tres no no la otra se puede se puede ajá ahorita el amigo luz va a dispararle a una paloma amigos por ahí está ahí está miren bien pegado ahí está el amigo tirando y bueno 2 ahí viene una paloma vale no le pedaste y Tiremos a la de atrás, le voy a tirar yo. Uno. Yo lo voy a tirar a la delante, ya. Uno. Esperate. Voy a traer otra que acabo de matar amigos, cayeron varias, le vamos a tirar una a cada uno con mi amigo, pero al momento de disparar yo no tenia balin, el disparo y no le pego, despues yo cargue y mati esta. A la que esta atras, tirarle a la primera voz. Ya, me voy a tomar aquí. Trauma. Uno, dos, tres. Un buen disparo. Voy a recoger dos ahorita amigos. Hubo una robación que hice ahí con la cámara que tiene puesta la mira, donde el amigo y yo, íbamos a disparar al mismo tiempo, pero ya no disparé yo, no que solo él, él mató una y al ratito vino a caer la otra y la maté. Acá esta una. Y acá esta la que mató el amigo, miren. Ahí están las dos, miren. Buen disparo. Buen disparo. Ya está. Ya está. Voy a recoger otra blanca de negocio. Por acá está. Está miren. Aquí está. Están las dos, miren. Están las dos, miren.